Se reporta la captura de siete personas, dentro de ellas un reconocido delincuente alias Memo. Alias Memo es considerado el cabecilla del Grupo Armado Organizado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que delinquen los municipios de Ciénega y Pueblo Viejo. Junto a él se realizan cuatro capturas adicionales, las cinco capturas se realizan en Fragrancia. Los sujetos cuando se capturan se encuentran armas de fuego, por lo cual fueron solicitados a través de la Fiscalía General de la Nación los siguientes delitos. Fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego. De igual manera, en su poder se encontró una barra de indugel, también cartuchos de armas de fuego, 33 cartuchos y 1.480 gramos de estupefacientes. Con esto impactamos de manera positiva, radical, implacable, esta organización criminal. Por otra parte, también se reporta la captura de dos delincuentes, alias Cachaco y alias Samir, pertenecientes a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, sindicados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. Las personas fueron capturadas en vía pública del municipio de Ciénaga. Los dos casos se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien está adelantando los actos de imputación.